Y empezamos con el video de como dibujar a Goku No mires el tiempo porque esto va a ser un paso a paso Así que en cambio agarra una hoja como esta así usada Y un lapicito así del que tengas ahí a mano y ponete a dibujar Empezamos haciendo óvalos Un óvalo es una cosa sencilla Vamos a hacer 8 óvalos Pero lo que vamos a hacer es vamos a hacer 7 Y al último lo vamos a partir así por la mitad Hacemos una línea así vertical en el medio como si fuera una guía Y ahora vamos a empezar a hacer un par de así de óvalos Para dar un poco de forma más o menos humana Así tranquilos Sin muchos detalles, sin nada Es solamente para dar una idea Así todo sin óvalos Uno por acá, otro por acá Y ahí ya tenemos un pie Ahora hacemos otro óvalo Y tenemos el otro pie No aprietes el lápiz No hay que apretarlo Hay que hacer todo suavecito Esto es una parte así como todo muy sencillo Como para ver la idea Que esto es muy así muy importante Después ahí arriba vamos a hacerle después más detalles Ahora vamos a dar un poquito más Todavía no aprietes el lápiz Todo muy así nomás Despacito Vamos dando un poco de forma Acá así Ahí está Este brazo hacemos un óvalo Otro óvalo por acá Más o menos Y ahí ya tenemos un brazo Tranquilo Así todo muy rápido Muy suelto No, no Es para ver una forma más o menos Que quede así humana Listo Acá hacemos hasta una línea Tranquilamente No pasa nada Ahí está Acá le damos más o menos la forma del pie El otro pie Y listo Y ahora esta parte de la cabeza La vamos a dejar para después Ahora vamos a ver mejor las proporciones Dos cabezas Y hacemos una línea Porque ahí estaría como el cinto Esta tela que se ata en la cintura Ahora hacemos otra cabeza más Y es donde terminaría el pantalón Ahora estas dos cabezas Estos dos óvalos Uno Dos Acá empezarían más o menos las botas Una cabeza más Y ahí terminan Y la media cabeza abajo Es para la parte de los pies Genial Ahora vamos a empezar a hacer un poco mejor Un poquito más de detalles En la parte de acá De la ropa de arriba Hacemos una especie de B corta Ahí está Bastante amplia Y ahora acá así Los hombros Muy bien Ya tenemos hecho más o menos La idea acá de la ropa Así que vos fijate Que estamos haciendo todo como De a pasos Pasos, pasitos Chiquititos Ahora vamos a empezar Dándole un poco más de onda Al cuello Que sería esta parte así Hacemos un par de líneas por acá Medias inclinadas Que se unan ahí En el centro Ahí le hacemos más o menos La mitad del pecho Le hacemos acá un cacho de los hombros Así Y ahí ya tenemos más o menos La idea de cómo se irá el cuello Vamos a seguir acá Porque esta parte Acá tiene la ropa Que vos sabés Que esto es así Como una especie de B corta Y dentro tiene una ropa Que es la que es de color azul El todo el resto es de naranja Así que bueno Vamos a hacer esta parte Esperá que borra acá Para que se note mejor esto De que lo único que vamos a hacer Son como líneas Así Porque es como que la ropa Está embolsada Arrugada Un poco sueltita Por eso se generan esas líneas Ahora vamos a seguir acá Con esta parte de los hombros Que es como que Si tuviera un bordecito Le hacemos ese bordecito A los costados Baja hasta así Hasta la axila Y acá Hace como una especie de quiebre Porque ya te digo La ropa no le queda apretada Queda como embolsada Por eso es que genera Todos esos pliegues Ahí está Le damos Esa es como la onda De la ropa Y si captamos bien La idea esa Ya tenemos Ya la ropa Hecha Por así decirlo Así que Vamos a hacer esta par de líneas Por acá y por acá Fijate que estoy haciendo Paso a paso Paso a pasito Cada línea Un poco más Acá estaría el nombre Del maestro Que le esté enseñando En ese momento Ahora vamos a seguir Con los hombros Que esta también Es la partecita azul Es la ropa que tiene Por debajo Hacemos así Un par de linitas Y ahí también Ese pliegue Porque también Le queda como suelto Ahora del otro lado Vamos a hacer Lo mismo Ahí estaría Más o menos La onda Y ahora acá Vamos a hacerle Este cinto Que él tiene Que sería Como una tela Que se enrolla Algo así es Que lo que vamos a hacer Acá a los costados Fijate que no es una línea recta Es como Así como quebrada Y ahí adentro Le vamos a hacer Más líneas Así Líneas torcidas Líneas que no terminan Como para entender Que es tela Que se está Que se está arrugando Que se está plegando Así que Esa es la idea Darlo con Este estilo de dibujo Acá le hacemos Dos líneas así Que no son dos líneas rectas Sino que también Son como líneas Quebradas Que ese sería El medio del pantalón Vamos a poner Un par de líneas acá Como dando a entender Que el pantalón Va dentro De la cinta Porque le ajusta Y ahora La parte de abajo Del pantalón Es este estilo Tan clásico Que tiene Que es un pantalón Lo mismo Súper embolsado Entonces se generan Un montón de pliegues Pero ya tenemos La idea de la pierna Que es lo más importante Y ahora le hacemos así Líneas hacia abajo Que quiebran Y bajan Y ahora No a la misma altura Sino un poquito más arriba Para darle un poco más de onda Viene acá No hace falta Hacerlo tanto Porque bueno Acá va a estar la mano Así que Ahí más o menos Ahí está Fijate que tampoco estoy Como apretando Todavía demasiado El lápiz Es Siempre es como una idea Ahí está Ahí Perfecto Le hacemos un par de linitas Como para que se entienda El pliegue este De la tela Y acá hacemos así Ves que como que viene Baja Viene Levanta y baja Y ahí se dobla Se va como quebrando De acá En la parte de abajo Se mete dentro de la bota Por eso hay que hacer Estas líneas Como para dar a entender Que se está Apretando Que se está metiendo Dentro de la bota Y hacemos un par de líneas Así todas inclinadas De esta manera Ahora la parte De las botas Es Hacemos un par de líneas Estas si ya son Más rectas Pero abajo Tienen como un quiebro O sea van rectas Y abajo Se quiebran Porque se pliegan Un poquito Esto es lo mismo Ahí Y ahora hacemos acá Tiene una línea En el medio Que es esta línea Amarilla Pero no es recta Es así Y abajo se quiebra O sea viene recta Y después se quiebra Ahí está Tiene estos bordecitos arriba Es la bota característica De Goku ¿No? Acá en esta parte Un pie va mirando Para un lado Y el otro Va mirando de frente Esa es la idea Así que este pie Lo vamos a hacer así De frente Que termina así Como en punta Y lo que vamos a hacer Fijate que es Más o menos Esa forma Y ahí está Le vamos a hacer Esta línea también Que continúa Y la línea esta Que es como una especie De soa Que él tiene Que se ajusta Como si fuese El cordón ¿No? Que se ajuste Vamos a hacer Dos así Un monito Lo hacemos de esa manera Ahí está Y ahí le hacemos De vuelta ahí El monito así Que se va a ver uno solo Porque estaba mirando Para el costado El otro estaba de frente El pie tiene esta forma Así termina acá Como una especie De triangulito Vamos a decirle Y la línea esa Y ahí ya tenemos Hechos los pies Ahora Le hacemos un par De linitas ahí Y acá abajo Tiene otra Un bordecito más Que ese sería Como la suela También se lo hacemos En el otro pie Y ahí les queda la suela Y ya tenemos Hechos los pies Ahora vamos a seguir Con los brazos Acá le hacemos Un super músculo Que se conecta así Como un triangulito Hacia arriba Baja de esta manera Y ahí tenemos Hacemos una línea acá Otra al ladito Y ahí ya está Ahí estaríamos con el brazo No hay que hacer más nada Ahora acá hacemos La muñequera Que nos viene bárbaro Para separar un poco La mano del brazo Y ahí está Ahí separamos Hacemos una línea así Para que quede el músculo Y nos quedó genial La muñequera se hace De la misma manera Como si hiciéramos El cinto Pero más pequeñito Ahora para el otro brazo Hacemos lo mismo Un músculo acá así Ahora se separa Un poquito acá Hacemos una línea Y listo Ahora hacemos esta línea Que quede más o menos A la misma altura Eso es importante Hacemos un par de linitas Entre medio Y esta mano Ni siquiera nos vamos a preocupar Porque va a quedar Ahí como escondida Para hacer esta mano Que se ve un poco más Tampoco nos vamos a complicar Vamos a hacer esta forma así Como si fuera un cuadradito Y un par de linitas Y ya estamos Ahí ya tenemos hecha la mano Ahora vamos a hacer la cabeza Y acá es donde hay que poner Más atención Más detalles Así que después Tal vez hasta No sé Digamos que si hace falta Haría un vídeo aparte Pero es más o menos Esta la idea Hacemos esta forma Que sería así Una punta Otra punta Y después acá Como una pelota Esa sería Más o menos La onda de la cabeza Voy a borrar un poco Para que se vea mejor Ahí está Para que se vea más limpio En este caso Tampoco apretamos Ahora todavía es Todo muy suelto Hacemos tranqui Ahí Todo lo más relajado Y ahora Lo que vamos a hacer es Una línea chiquita Una línea arriba abajo Puede estar torcida Hacemos una especie de L Para hacer la nariz Acá hacemos Como una especie De tres acostado Y hacemos las cejas Así Para hacer esta parte Acá habría que poner zoom Pero se entiende Más o menos Los ojos Que serían Como esto Tengo un video ahí En Tik Tok En Youtube Mostrando Cómo hacer los ojos Solamente Así que Lo pueden buscar Para ver esa parte Y ahí ya quedaría Más o menos Los ojos Le hacemos acá La linita Que va por debajo De los ojos Y ahora Lo que vamos a hacer Son las orejas Así Con esta formita Para que quede Más o menos la idea Y ahora Me parece la parte importante Ahora Es la del pelo Porque el pelo en sí Es Una cosita aparte Ahora para hacer el pelo Hacemos un mechón Acá Ahora otro mechón al lado Así Con esta forma Que vaya hasta la ceja Separamos un poco Hacemos otro mechón así Que vaya también hasta la ceja Un pelito entremedio Y ahora al costado Hacemos otro más Que vaya hacia la otra ceja Y ahora le hacemos Otro más así al lado Esos son más o menos La cantidad de mechones que tiene Ahora el pelo por fuera Tiene cuatro mechones de un lado Y tres del otro Así que Vamos a empezar a hacer este Que es uno Muy largo y finito Así Después arriba hay otro Un poco más largo También finito Arriba uno ya Mucho más grueso Con esta forma Y otro más alto Así Ahí va más o menos La idea de ese Lado Hacemos un poco ahí La unión Siguiendo la forma De la cabeza Y acá hacemos Uno Pequeño Dos Y tres Así que van Para el lateral Para el costado Y ahí estaría el pelo Ahora voy a pasar A remarcarlo Y esto lo voy a hacer En cámara rápida Pero es simplemente Es pasar el marcador Por las partes De las líneas Que yo vi Que son las mejores Y así Esa es más o menos La idea de cómo remarcar Para que quede mejor Obviamente Te tomas tu tiempo Lo haces despacito Tranqui Aprovecho este momento Para hacer publicidad De mi canal de YouTube De mi canal de TikTok Luchetini Todo Luchetini Y también Si querés que haga más videos De esta manera Hacémelo saber Con un buen like Y compartir este video Que es lo más importante Para que llegue a más gente Así yo digo que bueno Vamos a hacer otro Acá lo que hago es Tuve que remarcar un poco La cabeza Con el lápiz Tuve que borrar Le hago de vuelta Con el lápiz la forma Y lo que hago Ahora lo voy a remarcar bien Porque quería que quede más bonito Así que lo hago con tiempo Un poco más dedicado Ahí estamos Lo remarco bien 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 Borro lo que hice Con el lápiz Borro todo Para que me quede Solamente las líneas Y ahora le voy a remarcar El pelo Lo voy a pintar Con negro Y acuérdate que todo esto Lo hice con una hoja usada Y con un lápiz Que encontré por ahí Y acá está El paso a paso De como hacer a Goku Completo